Primero fue la nube, después utilizaron el mercado cambiario de Forex y ahora las apuestas deportivas. El esquema de Ponzi o estafa piramidal parece estar de vuelta, disfrazada de la lotería de los deportes. Me ofrecieron ganar mucha plata invirtiendo en apuestas. Yo lo que les dije es que ni siquiera sé apostar. Juan Carlos fue una de las personas que entró en ese mundo y no le fue nada bien. A usted le dicen que se va a ganar el 240% al cabo de un año. Yo hice caso y todavía estoy esperando la plata. Por medio de una página web de apuestas, ofrecen hacer crecer su inversión a más del doble. Para entrar, usted debe pagar 100 euros, pero si usted lleva más personas a invertir, se gana 20 euros por cada una. Es muy importante que se entienda acá que tal vez la actividad propiamente de la apuesta en línea no es ilegal. Pero estos grupos se apropian de esas actividades que en principio pueden ser lícitas para implementar el esquema Ponzi para que entonces tengamos un esquema piramidal. El esquema Ponzi o estafa piramidal también denominada de esta forma va a través de escalones donde va a haber siempre una parte que es el cerebro o la parte principal. Posteriormente van a haber algunos reclutadores y frenteadores. La sospecha más grande tiene que ver con la alta ganancia que le ofrecen por su inversión. Un 240% de rendimiento en un activo es bastante, digamos, para cualquier tipo de inversión y sobre todo cuando es a tan corto tiempo. Entonces es un elemento indiciario que nos da ya la luz para que nosotros prendamos las luces de alarma. Y claro, ahí es donde la persona realmente vende sus activos para poder participar en estos tipos de negocio. Como en el caso de don Juan Carlos, ni siquiera hace falta que usted sepa de deportes para apostar porque por medio de un grupo de Telegram lo asesoran. Todo lo que conlleve a que usted para ingresar a una actividad tenga que traer a un grupo que esté dispuesto a invertir y que esté dispuesto a mantenerse y demás, ya eso per se puede empezarnos a dar la idea de que hay un esquema piramidal de por medio. No necesariamente, pero sí es un muy buen indicio de que este esquema se está al menos construyendo. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver en las apuestas en línea, usted no debería necesitar ingresar con un grupo de personas para que se le permita. A los expertos lo que más les llama la atención es la mezcla entre apuestas, pirámides y bitcoins. Al momento de la conversión, todo se da a través del bitcoin. El rastreo de las personas que están en los escalones superiores, que tienen ese control de coordinación, es muy difícil poder llegarles a ellas. Y cuando la pirámide se derriba, se crea la defraudación total y poder llegarle a estas personas va a ser bastante difícil. La empresa de una de las páginas de apuestas está radicada en España, tiene el hosting en Costa Rica y opera en Argentina. En la localidad de Mendoza, la Fiscalía de Delitos Económicos está investigando una posible estafa. ¡Gracias!